Datos del tiempo amigos de La Revista, en esta jornada lluviosa en Santa Cruz de la Sierra, la temperatura actual 21 grados, la mínima en la madrugada fue 20, hoy la máxima llegará a los 25, con chubascos, humedad relativa superando el 70%, fuertes vientos del sureste a una intensidad que supera los 15 kilómetros por hora. Estamos arrancando así esta jornada, acercándonos al fin de semana para que tomen sus previsiones antes de salir de su hogar. Montero al norte, 22 grados la temperatura hasta el momento, 20 fue la mínima, la máxima llegará a los 26, han bajado las temperaturas y se sienten esta jornada. Camiria al sur, cielo cubierto también, 19 grados hasta el momento, 18 grados fue la mínima, hoy la máxima alcanzará los 27. Nos trasladamos ahora por favor a Valle Grande, temperatura actual 12 grados, 11 fue la mínima, la máxima llegará hasta los 20. Les pido por favor que me acompañen al este para observar que sucede en Roboré, 23 grados la temperatura actual, 21 grados fue la mínima, hoy la máxima alcanzará los 25. Como despierta San Ignacio en este jueves 18 de marzo, 23 grados la temperatura actual, 21 grados fue la mínima, la máxima alcanzará los 28. Tenemos también los datos del tiempo para Puerto Suárez, 24 grados la temperatura actual, 22 teníamos en la madrugada, hoy la máxima llegará a los 30. Vamos a ver qué pasará en los próximos días, está muy inestable el clima, a días nada más de arrancar oficialmente con el otoño. Este viernes las temperaturas se mantendrán relativamente bajas a comparación de anteriores semanas en Santa Cruz de la Sierra. Lluvias con 20 grados en la mañana, 28 por la tarde para el Día del Padre. El sábado mejorará esto con 21 grados como mínima, 30 la máxima, sin embargo el domingo en el pronóstico tormentas eléctricas, 20 grados al despertar, la máxima solo llegará a los 26. El lunes iniciando una nueva semana, 20 grados en la madrugada, 28 por la tarde. El lunes la mínima, 21, la máxima será de 30. Así están los datos del tiempo, un día lluvioso, otro que va mejorando y tenemos calorcito, bastantes cambios ya acercándonos al fin de semana. Y esperamos que ustedes estén atentos a los datos del tiempo, siempre tenemos las actualizaciones aquí en la revista. Vamos a continuar después de escuchar esta tierna voz. Y ahora sí amigos, quiero recomendarles que sigan soñando con el discutible. Pausa en la revista amigos, continuamos enseguida. Datos del tiempo en la revista amigos, en este jueves 18 de marzo, lluvias en la capital cruceña, 21 grados la temperatura actual, la mínima fue 20, hoy la máxima llegará a los 25. Tenemos fuertes vientos del sureste que van entre los 20 y 27 kilómetros por hora, la humedad relativa supera el 70%. Cielos cubiertos, como podemos observar, nos vamos por favor hasta Montero al norte, 22 grados a esta hora, 20 fue la mínima, por la tarde tendremos una máxima de 26. Observemos que pasa por favor en Camiri al sur, 19 grados hasta el momento, 18 teníamos en la madrugada, hoy la máxima alcanzará los 27. Nos trasladamos por favor hasta Valle Grande, 12 grados a esta hora, 11 fue la mínima, la máxima será de 20. Les pido por favor que me acompañen hasta Roboré, Chubascos en el lugar, 23 grados tenemos hasta esta hora, 21 grados fue la mínima, la máxima solo llegará a los 25. Situación similar que estamos viviendo en la capital cruceña. San Ignacio con 23 grados a esta hora, 21 grados fue la mínima, la máxima será de 28. Continuamos con los datos del tiempo, Puerto Suárez con 24 grados a esta hora, 22 fue la mínima, 30 será la máxima. Tenemos lluvias en gran parte de nuestro departamento y se siente como han bajado un poquito las temperaturas. Así está hoy despertando nuestra gente, nuestras familias en este jueves 18 de marzo, ahora nada más de celebrar a los papás bolivianos. Continuamos.